Ocho de la mañana, 27 minutos, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, expresó su preocupación por el agravamiento de la crisis migratoria a través del tapón del Darién y por el deterioro también de las condiciones de seguridad en Colombia. Grandi estuvo de visita en nuestro país y habló en exclusiva con Noticias Caracol. Ha estado usted de visita en Acandí, en Necoclí, en zonas muy críticas ahora de migración en nuestra región. ¿Qué realidad encontró? Una realidad muy dramática. En este año, solamente en este año, 2023, casi 500 mil personas se estiman han cruzado el Darién. 20% de estas personas son niños, muchos son niños no acompañados, que viajan solos. Y es una zona, como todos saben, una zona de selva, una zona de peligros, de riesgos. Y esta población en movimiento está en una situación de peligro constante, porque hay bandas criminales que explotan la situación. Hay mucha violencia de género, por ejemplo, contra mujeres. Hay explotación financiera. Es una situación muy difícil de enfrentar, también porque, como todos saben, es una zona de las dos partes de la frontera donde las bandas criminales tienen mucho control. Según diagnósticos recientes, por ejemplo, de Human Rights Watch, aquí en esta zona el negocio está en manos de grupos tan peligrosos como el Clan del Golfo. ¿Eso complica aún más las cosas? ¿El hecho de que sean, además, grupos armados y no solo traficantes de personas? Claro que complica mucho, complica la solución. Complica también las ayudas humanitarias, pero podemos trabajar allá. Hay un grupo de agencias, trabajamos desde muchos años ya con refugiados inmigrantes venezolanos, por ejemplo, tenemos una plataforma de agencias humanitarias, y ahora hemos empezado a trabajar en Nekukli, en estos lugares. Es un poco, es un poco más, podemos dar un poco más de ayuda a estas personas que cruzan, pero no resuelve la situación. Yo entiendo, porque he viajado también con funcionarios de cancillería, yo entiendo que el gobierno de Colombia quiere aumentar la presencia del Estado, por ejemplo, con personal de Migración Colombia, para coordenar este esfuerzo de ayudas a las personas. Es muy urgente, es muy importante. Me alegro si el gobierno puede hacerlo. Sé que es un desafío enorme, pero creo que sea muy necesario. ¿Cómo ubicamos y cómo entendemos lo que pasa en el Darién, en el contexto del problema de refugiados del mundo? Bueno, tenemos diferentes tipos de crisis de refugiados. La mayoría de los refugiados, no debemos olvidarlo, no se mueve a larga distancia. Se va de un país, por ejemplo, en conflicto, en África es muy frecuente, en el país vecino, porque esperan de regresar a su país. Pero hay un fenómeno creciente de movilidad múltipla, ¿no? Van de un país de primera acogida y se mueven de un país a otro y muchos tratan de ir a los Estados Unidos, por ejemplo, aquí. Una iniciativa importante que se hace aquí, que empezamos aquí, el ACNUR con la Organización Internacional de las Migraciones y los Estados Unidos, y Colombia también, es de crear lo que llamamos vías seguras. Un reasentamiento más rápido que identifica personas que se califican para ir, por ejemplo, a los Estados Unidos, y que pueden ir directamente de Colombia. Eso se llama operación de movilidad segura. Es pequeña por el momento, miles de personas, tenemos que aumentarla, pero podría ser una alternativa a estos viajes muy peligrosos controlados por la criminalidad. Podría ser una alternativa. Tengo que decir también que lo que Colombia ha hecho aquí, para la población especialmente venezolana, pero la vicepresidenta me dijo que tenemos que ampliarlo a otras nacionalidades también, estoy de acuerdo. Es el famoso programa de protección temporal, porque favorece la integración, la inclusión de migrantes, de refugiados, en la economía, en los servicios, y es un factor estabilizante que también, tenemos que decirlo, contribuye, puede contribuir a la economía, a la sociedad colombiana. ¿Y hay una intención, digamos, concreta de ampliar esa figura del TPS a otras nacionalidades, según lo que habló? Todavía no. Bueno, eso es una decisión de Colombia, no de la CNUR, pero hay una intención muy fuerte, el presidente Petro habló de eso, de considerar también cómo se puede proteger y apoyar de manera más eficiente también las otras nacionalidades. Yo creo que es admirable, por eso hemos invitado a Colombia a liderar este Fórum Mundial de los Refugiados el mes próximo en Ginebra. ¿A qué le apuntan en ese foro? Queremos, queremos precisamente valorizar, visibilizar buenas prácticas de acogida de refugiados, porque lo sabemos, en el mundo desafortunadamente la narrativa alrededor de los refugiados, de los migrantes también, de las personas en movimiento, es una narrativa frecuentemente muy negativa. Puedo decir, explotada también por algunos políticos que dicen, bueno, estas personas vienen, son una amenaza para la sociedad y no facilita solución a esta narrativa. Entonces, queremos en este foro hablar de una narrativa más positiva. Entonces, decir que estos países, como Colombia, por ejemplo, que reciben muchos refugiados inmigrantes, necesitan más ayuda de los otros países. Es un factor de estabilización, pero es un factor de, es un gesto para compartir esta responsabilidad. Y regresando a nuestra realidad interna en Colombia, ¿le preocupa el hecho del recrudecimiento del conflicto armado y lo que parece ser una tendencia al alza en los desplazamientos? Sí, me preocupa, porque lo hemos visto. Es, como decir, una superimposición de la acción de grupos armados a la acción de grupos criminales. Por ejemplo, en Buenaventura, he pasado algunas horas con representantes de una comunidad de la zona que es desplazada por la acción militar entre un grupo armado tradicional, decimos, y un grupo criminal. Entonces, se complica. Los factores de desplazamiento se complican. Yo creo que también es un poco la misma conclusión que en el Darien. Es importante que en este marco de paz total que el presidente promueve, que el presidente ha propuesto, que me parece extremamente importante, el Estado pueda progresivamente ampliar su presencia civil en estos lugares y generar confianza en la población, porque eso es el gran desafío. Yo creo que la intención del gobierno es muy buena, pero el desafío es muy grande. Entonces, estamos preocupados, ¿sí? Pero tenemos también la esperanza que este esfuerzo del gobierno pueda avanzar progresivamente. Estas son cosas complejas. Yo he observado muchos procesos de paz en el mundo. A veces, cuando el proceso de paz avanza, vemos que la situación se empeora temporalmente, pero esperamos que sea temporal, que no sea a largo plazo, porque la situación no es buena en este momento. Y el ACNUR, tengo que decir, no está solamente observando. El ACNUR tiene un papel, naturalmente, de acompañamiento en materia de protección, de asistencia humanitaria. Trabajamos con el gobierno, trabajamos con las autoridades locales, con las comunidades impactadas, con la sociedad civil. Todos tienen un papel importante y continuamos. Lo hemos hecho para décadas. Vamos a continuar a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.